Bueno, como siempre, negocios en tu mundo en los buenos eventos, en todo lo que les sirve a los empresarios alrededor de Latinoamérica y hoy no puede ser la excepción, Juan Carlos y para todos los que nos siguen en negocios en tu mundo, estamos en el web congress, en el evento que se desarrolla en diferentes partes de Latinoamérica, en diferentes partes de Colombia, en Barranquilla, por ejemplo, para el caso de Colombia, en Miami, y está con nosotros el CEO de Web Congress, Wally Veneciale, con el objetivo de contarnos un poco de lo que pasó en estos momentos, en estos espacios que tuvieron diferentes consultores y conferencistas y en talleres y demás, y claro, que usted tome cinco claves y no pudo estar aquí para que tenga presente toda esa presencia digital que requiere su negocio, su empresa, su emprendimiento. Wally, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, ¿qué podemos contarle a la gente, esas cinco claves de todo lo que pasó aquí en talleres, conferencias y demás de esa presencia digital que tal vez todos deberíamos tener hoy, ¿no? Sí, pues han sido dos días cargados de información, de consejos prácticos, de recomendaciones, va a ser difícil seleccionar cinco, ¿quieres de todas estas? Yo creo que una cosa que he visto destacar mucho es toda la parte de la data. Se habló mucho, la gente de Facebook, la gente de Google, la gente de LinkedIn, estaban mencionando lo importante que es la data, y detrás de la data está la analítica, está todos los aspectos, obviamente un poquito más técnicos de Machine Learning y todas esas locuras, pero lo importante que es realmente prestarle más atención a la información que rodea nuestro negocio, nuestra página web, nuestra empresa, nuestros proyectos digitales, y esa data pues no es dejarla almacenada, sino trabajarlas. Es una mina de oro, es información sobre los clientes y los seguidores y las oportunidades, y a veces nos quedamos así atrapados. Tengo muchos likes y eso es suficiente, y no me preocupo por saber más de ellos, ¿no? ¿Es más o menos eso? Sí, profundizar mucho más que eso. Hay una frase que yo he dejado en mi presentación decía, la data vale más que la plata, para que se den cuenta, ¿sí? Es mejor sacar la información al usuario en digital que sacarle plata inmediatamente. Entonces la primera clave es data de calidad. Data de calidad, data de calidad y trabajarla, no almacenarla en un CRM y quedarse ahí quieto, sino trabajarla, analizarla constantemente. Muy bien. ¿Ok? Después vino mucho, naturalmente, la parte del video. Estamos en el video first strategy, estamos en la era del video, video, video. La gente consume video, sean microvideos, sean stories, sean live, sean video largos, sean video que hacen storytelling, no importa, pero el usuario consume, camina, navega constantemente con video, le impacta más. ¿Lee poco? Lee cada vez menos. ¿Y tiene una experiencia más visual? Incluso el video es interesante ver que no tiene por qué tener audio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en mi celular yo no puedo disparar el audio en cualquier momento, necesito cierta privacidad. Entonces, el video es más la experiencia visual en acción, ¿sí? Y ya si veo algo que me engancha, que es interesante, voy a poner el audífono que me interesa, que quiero más, ¿sí? Entonces, el tema del video, prestar mucha atención y son videos, lo que vemos en autoplay. Sí. No pedirle más trabajo al usuario. Haz clic y se abre, no es. Dispara el video. Lo veo de una vez. Automáticamente. Perfecto. En autoplay, ¿ok? Y con el video va, en general, la tendencia de content. Content marketing, de contenidos. Entonces, internet, las plataformas, el mercado libre, Google, las redes sociales, su página, todo está vacío si no lo tiene contenido. Tengo un contenido corporativo que lo puse en algún momento y se quedó ahí. No, eso no es contenido, ¿sí? Contenido debe ser algo que la gente quiera leer. ¿Qué es lo que la gente hace en internet? Cinco o seis cosas. Chatea, comunicación. Ok. Se informa, trabaja, se educa, se entretiene. Muy bien. Otra vez. Son cinco cosas. Chatea. Muy bien. Comunicación. Ok. Se informa, se educa, trabaja y entretenimiento. Perfecto. Netflix, YouTube, todo eso. Son las cinco cosas que las personas hacen. Entonces, yo tengo que crear contenido basado en esa expectativa, se dice en español. Sí, expectativa. Expectativa de las personas. Yo quiero entretenerme, ¿qué me tiene? ¿Cómo me va a educar sobre lo que hace con algo entretenido? ¿Cómo me va a informar? ¿Cómo me va a ayudar a hacer transacciones? ¿Cómo me va a chatear? ¿Tiene chatbot? ¿Tiene mensaje? ¿Cómo engancharme? Total. Muy bien. Entonces, el contenido no es un contenido solo para estar colgado, sino es para que el contenido genere acción e interacción. Como que no siempre es para que me compre, ¿no? Definitivamente. Entonces, ahí llegamos a un tema muy importante. Trajemos a un amigo que se llama Eduardo Carvalho, que viene de Brasil, y dice, ¿Cómo transformar likes en ventas? Entonces, no es acumular likes simplemente, no es acumular seguidores, sino conseguir resultados. Entonces, resultados. La era digital no es de aparentar, no es de verse bonito, no es de verse grande, sino de generar ingresos, de generar resultados. Perfecto. Entonces, la parte... Y no hay grandes inversiones, decía él, ¿no? Sí, no hay grandes inversiones, empieza pequeño. Si de verdad que usted le puede invertir 5 dólares mensual a algunas campañas, hacerle un boost a un contenido en Instagram, a un contenido en Facebook, ¿eso le va a ayudar a qué? A dos cosas. Aprender un poquito a trabajar la pauta y aprender a optimizarla. A mí me encanta como mi equipo es capaz, con un presupuesto limitado, generar millones de views de impacto, ¿sí? Y eso es lo que nos encanta, ayudar a las empresas. Entonces, es súper clave ese tema. Y venimos como hacia el final, la parte de optimización. Lo que sea que esté haciendo en contenido, en social media, en estrategias, debo estar obsesionado con la labor de optimización. Quiero conseguir más con lo mismo. Quiero más resultado con el mismo esfuerzo. O sea, hago una producción y la producción está buena y no la pongo una sola vez. No la pongo una sola vez. Busco cómo mejorarla, busco cómo acelerar el proceso, cómo viralizarla, busco cómo le llegue a más gente, cómo captar más personas. Busco que ese trabajo que he hecho me rinde 10 veces más. Yo publiqué una presentación que con gusto te la envío para compartirla que se llama Marketing Digital 10X. La ponemos debajo del video que verán la gente en el canal. ¿Qué tal? No pidan, no esperen dos veces más resultados o tres veces, pidan 10 veces más resultados. Hay estrategias que generan 10 veces más tráfico, 10 veces más engagement, 10 veces más leads. ¿Siempre pensar en 10? 10X. Multiplicamos por 10 sin problema. Exacto. Es exponencial. Entonces, han dado muchos consejos. Hemos tenido dos días cargadísimos. Hemos revolucionado un poquito el formato web congress. Aquí estamos en un festival. Aquí hay carpas, hay food trucks. La gente puede pasear, la gente puede entrar en el taller que quiera. Es multi-sesión, multi-idiomas incluso. Y me parece muy chévere estar acá. ¿Tú sabes qué? Esto se llama la sede del emprendimiento y la innovación. Sí, señor. Universidad del Rosario, ¿no? La Universidad del Rosario. Entonces, bonito estar fuera de Bogotá. La gente me dijo eso. Nos sentimos cómodos, relajados, más networking, más contacto. Bueno, ¿qué viene? ¿Ya pasó? ¿Qué países han pasado? Bueno, ya pasó, ya terminó el año. Nosotros nos queda un último evento, que es más académico en Miami, el 6 de diciembre. Sí. Viene un momento importante. En enero, 2019, web congress, el evento que empezó en Barcelona, cumple exactamente 10 años. No solo 10 años, porque el primer evento fue en Barcelona 2009, enero, sino cumple 40 ediciones. Esta es la 39. Muy bien. En enero, arrancamos, cuando anunciamos la de Barcelona, va a ser número 40. Va a estar allá, ¿no? Ojalá, los esperamos. El evento igual está en, ya hemos pasado por 14 países, 19 ciudades. Si no han ido a web congress cerca, es que de verdad, es que no querían aprender de marketing digital. Hagamos la lista para que la gente esté pendiente. Bueno, en Estados Unidos hemos pasado por Nueva York, Miami, que es la sede de Los Ángeles, San Francisco. Los Ángeles viene uno muy bueno, que es en la UCLA, University of California. Es impresionante el lugar. En Miami es con la FIU, la International University. Hemos pasado por Sao Paulo, Brasil. Hemos hecho Florianópolis, Brasil. Hemos hecho Ciudad de México, México. Hemos hecho Lima, Perú. Hemos hecho Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras. En Colombia, por supuesto, Bogotá, seis ediciones. Barranquilla, primera edición este año. Medellín. Hicimos dos veces. Así es. Uno en la de FIT y un inbound pequeño en la Ruta N con los amigos de Triario. Y estamos solo empezando. Obviamente, Barcelona y España. Hemos hecho Barcelona, Madrid, Málaga, Bilbao, Valencia. Incluso esta tarde tenemos un conferencista en la tarde del viernes que viene de España. Que se llama Eneconor. Es un inversionista en criptomonedas. Es de Bilbao. Es increíble. Hasta criptomonedas. Llegó anoche solo para esa conferencia. Se va a quedar unos días y se va. Entonces, qué chévere ese tema. Qué chévere ese tema. Muy bien. Entonces, para ir concluyendo. Hay mucho que pensar cuando una persona piensa en digital. Por dónde arranca. Y esos puntos que la gente dijo, qué interesante. Se devuelve, vuelve a vivir. Sí, primero en tu pregunta está la respuesta. Hay que arrancar. Hay que dejarse solo venir a eventos, solo ver videos, solo charlas, sino practicar. ¿Listo? Entonces, realmente yo recomiendo una cosa muy sencilla. Es primero hacer un plan. Entonces, yo escribo un ebook este año en español de 50 páginas que se llama Plan de Marketing Digital. En español es el paso a paso de cómo crear un plan de mercado. Haz un plan. No empieces a hacer cosas en Facebook y sin planificar. Haz un plan. Define objetivos, define métricas, define plan de acción, define presupuestos, define roles, quién hace qué. Y después empieza con eso. Eso es tu guía. Todo el año la vuelves a mirar y decir... ¿Cómo voy? Tu equipo va a venir con ideas creativas. Mira, tenemos una idea jefe con una cosa increíble. Espérate, ¿eso es dónde encaja mi plan primero? Me encanta. Pero necesito el plan. Sí, chévere. Empieza con el plan. Si entran en la página webconers.com, slash agency, ahí está para descargar en redes sociales, nos chatean. El ebook es gratuito y lo pueden descargar. Vamos a poner debajo del canal en el video para que los descarguen. Perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Hay que volver. Hay que volver. Hay que actualizarse. No, hay que seguir en contacto. Siempre invitado, siempre bienvenido aquí a Negocios en tu Mundo. Una cobertura con Wally Ben Mesiale de servicios para empresarios y negocios en tu mundo. Ojo pues con todas las claves que hemos tenido con Wally Ben Mesiale.